¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo de última hora que vamos a comentar aquí en el canal acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que se anunció la versión de nueva generación. Tranquilos, porque no hemos visto nada. Hemos visto un vídeo de 30 segundos donde hablan acerca de unas mejoras en el sol y en la vegetación, pero no se ve aparentemente nada, pero dejar a Bandai que vaya sacando más cosas porque todavía es temprano. El juego se va a lanzar en Japón el 23 de mayo y el 24 de mayo en Europa y EEUU, en el resto del mundo. Pero os voy a traer algo tremendamente espectacular y es que Demon Boy, una persona que se dedica a mirar filtraciones y a mirar el código de fuente de los videojuegos de Dragon Ball, ha visto a través del Dragon Ball The Breakers. Dragon Ball The Breakers está dentro de los creadores de Dragon Ball Xenoverse 2. Esto ha pasado algo similar a lo que pasó, vaya la redundancia, a lo que pasó con la filtración de Goku Ultra Instinto en la serie, que Dragon Ball Xenoverse 2 a través de la OV Jam lo filtró, con lo cual ha pasado algo parecido, algo similar, ¿vale? Y es lo que vamos a comentar aquí, porque dicen que podría haber probablemente una nueva transformación. ¿Estamos ante la transformación Super Saiyan Rose? O sea, sería espectacular. El Super Saiyan 4 no lo veo mucho, pero el Super Saiyan Rose sí. Esta es la versión, la última transformación que tenemos, que es el Ultra Instinto, que tampoco es que generó mucha efusión, ¿no? Incluso han habido transformaciones que han sido más exitosas, pero bueno, el Ultra Instinto ya lo tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2, siempre hablamos de que el Ultra Instinto se lo guardaban para algo grande. Quiero dejar un mensaje, que me transmite Bandai desde aquí, y es que, tranquilos por el tema de Sparking Zero, o sea, el Tenkachi 4 y el Xenoverse 2, porque funcionan de forma paralela. Entonces, tengo un vídeo preparado después de este, que os va a gustar bastante, porque hay anunciadas bastantes cosas de Dragon Ball Xenoverse 2, pero vamos a lo que vamos, ¿vale? Ha habido una persona que se llama Demon Boy, que nos afirma que hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que va a haber un DLC 18, ¿vale? Y que hay una actualización de Goku Black Rose en el siguiente, no en el siguiente DLC, sino en un código de fuente que han encontrado y que se refiere a un pack número 18, que sería el DLC número 18. La gente le dice si es una habilidad ese cambio del Festival de los Universos, y él contesta, ¿vale? Que los archivos no siguen lo que hacen todas las demás habilidades del Festival. O sea, no es una habilidad del Festival, se trata de otra cosa. No solo lo que tiene este nombre de identificación, interno, pone Air y 218. Lo traduce un poco al inglés, quiere decir que no es una habilidad del Festival, no hay una modificación en Goku Black Rose porque vaya a salir su habilidad en el Festival de los Universos, o sea, no tiene nada que ver porque no sigue el patrón de las habilidades del Festival de los Universos. Y el tuit es este, ¿no? Dreadbreakers, de forma accidental, ha lakeado el futuro DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Ha lakeado no el 17, sino el 18, ¿vale? Lo pone aquí, que no es el siguiente DLC, sino el siguiente del 17, del personaje oculto que nos ha enseñado en Dragon Ball Xenoverse 2, algo que es tremendamente increíble, ¿vale? Para mayor contexto, el último paquete del DLC 2 se considera el paquete 16 en el código del juego. Las referencias de este personaje están alrededor configuradas del 18. O sea, estaríamos hablando de el DLC, el pack 16 es el DLC 17, ¿vale? El pack 16 es el DLC 17 y el pack 18 sería el 19. Hay uno entre medias de estos dos DLCs, ¿vale? Ya dijeron que el Dragon Ball Xenoverse 2 seguiría funcionando en paralelo con el Dragon Ball Sparking Zero y tenemos la versión de nueva generación del Dragon Ball Xenoverse 2, que si lo han lanzado es para que se mantenga el juego y se siga actualizando. Probablemente esté este siguiente DLC, esté el siguiente DLC también, que podría a lo mejor contener algo de Dragon Ball Daima por la fecha en la que estamos, de la promoción de Dragon Ball Daima o incluso otra cosa y luego veríamos otro DLC, ¿vale? Con lo cual ahí hay varias cosas a comentar, varias cosas a decir. Por supuesto va a volver el Festival de los Universos con cositas varias, pero eso es bastante interesante porque nos habla de que por fin se confirman más DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2. Esto no acaba, o sea, van a haber 857 DLCs, pero aparte de confirmarse eso, hay unos códigos que hay algunas modificaciones en Goku Black Rose. ¿Tendremos la transformación Black Rose? Lo pone aquí. Quizás similar a como obtuvimos una Walken Height. Posible transformación Rose. Aquí dice que especula, ¿vale? O sea, que no es que esté diciendo que haya una transformación Super Saiyan Rose, sino que especula, pero sí que está confirmando que hay varios DLCs más, ¿vale? Con lo cual, esto dentro del código del juego. Es bastante interesante, es bastante relevante esto, es bastante interesante porque Dragon Ball Xenoverse 2 lleva bastante tiempo dormido y es que están trabajando en la nueva versión, en el siguiente DLC, en la historia de Fu y de ir al futuro y de hacer no sé qué cosa, con lo cual están muy enfocados en eso, el estudio que se encarga de desarrollar el Dragon Ball Xenoverse 2 y por otra parte está el estudio, que se encarga de desarrollar el Dragon Ball Sparking Zero o el Dragon Ball, como queráis llamarlo, Budokai Tenkaichi 4, bajo la supervisión del creador original de los tres primeros Budokais Tenkaichis, de el Sparking, el Sparking Neo y el Sparking Meteor, que es asimismo el Tenkaichi, el Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3, ¿vale? Esto lo tenéis que tener muy, pero que muy, pero que esté muy en cuenta, ¿vale? Cualquier noticia, cualquier información que salga respecto a novedades y cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 será dada aquí en el canal, por eso es importante que actives la campanita, compañero, que te suscribas. Mientras esperamos al Sparking Zero, mientras esperamos al nuevo contenido del Xenoverse 2, mientras estamos grabando algunos tutoriales y algunas guías del nuevo DLC del Kakarot, mientras nos echaremos unas partidas al Fighter Z, podéis ver la serie que estoy grabando en una lista de reproducción que se llama Dragon Ball Sparking, que es el primer Tenkaichi. Estamos casi terminándolo, con lo cual es un placer estar con todos vosotros grabando esta serie, podéis verla y podéis apoyarla, y tenéis también el canal oficial de Gameplays, que no tiene nada que ver con Dragon Ball, que lo tenéis en la descripción, donde hacemos directo viernes, sábado y domingo, y quiero que nos juntemos todos los Saiyans ahí, viviendo aventuras de los mejores videojuegos y viendo los vídeos diarios de noticias de videojuegos que voy lanzando. Para mí sería una ilusión y un honor estar ahí dándoos soporte y que vosotros me deis apoyo también en ese canal. Redes sociales para cualquier cosa. Y chicos, se viene una temporada de Dragon Ball bastante interesante. Sé que han salido cosas en Dragon Ball Legends, pero ya sabéis que no es mi juego y que lo intento subir de vez en cuando, pero hasta que no cambien ciertas cosas en el setup, no voy a subirlo de forma más regular, con lo cual nos vamos a quedar con estos videojuegos que estamos especializados en Dragon Ball Xenoverse 2, en Kakarot, en el Fighter, en el Sparking, que son juegos realmente increíbles y me gusta veros, me gusta veros y me gusta escucharos. Gracias por estar aquí, espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita, cualquier cosa, os enseñaré cositas de Dragon Ball Xenoverse 2 y nos vemos en el siguiente vídeo. Ojalá saquen una transformación Super Saiyan Rose, sería tremendamente espectacular. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao!